ya estamos en directo ya dije tu nombre soy lo peor del mundo para poder crear una incógnita no sé si hay gente ¿cómo sabemos si hay gente? ¿cómo sabemos? ¿hay alguien? ¿ya tiene un gusto? esta es la rodilla de alguien que ustedes pidieron hay dos personas 19 no, no, no a ver, esto es no, 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 bueno, bueno ¿qué está pasando en este momento? es como comprar bitcoins ¿qué me cuenta? es el primer disco que hacemos, Juan, desde acá o sea, hemos hecho tipo, escribiendo por ejemplo, si yo pongo hola, sale ahí hola a todos ¿está escribiendo? y está en modo lento ah, claro o sea, la gente no llego ni a leer es que son todos distintos ¿vos leías bien? ¿o usás antiojo? no, no, no ¿no tenés buena vista? ah, está bien, está bien vale, si quieren sentar y le acercamos vamos a la vez como mayores que no nos queremos necesitamos como que Juan dijo hagamos un micrófono eh, dicimos que no sos tan youtuber yo que no soy tan mío no, que no sos tan así de de estas cosas estamos involucrados ahí está Willy que después nos va a acompañar con la guitarra por si cantamos es que esto es mucho esto es un montón esto es un montón esto, señora, señor no está delirando no es el efecto esto es lo que está ocurriendo sí yo creo que está ocurriendo ahora sí y hay gente de todo el mundo sí, a ver, por ejemplo me estoy muriendo people from everywhere is gathering with us today desde Alemania, saludos dice Deutschland es el me muero esto es el desmadro ella es de México es México sí, güey, no mames estamos juntos no mames no, me muero, me muero me muero por favor esto es histórico histórico estamos preparando algo vamos a ver esto es todo ya un anti-spoiler del mundo no sé qué está pasando no importa ya es spoiler de todo ya estaba hicimos el spoiler te cuenta la película sí, te cuenta la película en la bestiza hicimos como una especie de de encuentro de reencuentro de entrevista que va a salir en breve y hicimos el reencuentro y además hicimos una chapa chapa que se le ocurrió a Juan estuvimos por eso hasta a Willy estuvimos cantando eso sí que no lo vamos a anticipar no no eso no lo que es eso tiene que suscribirse al canal y verlo en ese momento y y Juan de repente dice ah, vamos a un vivo listo nunca lo habíamos hecho no sé ni cómo se hace yo esto este directo bueno y listo y acá estamos acá estamos para responderles las preguntas que tengan ganas de hacernos que no se puede ni siquiera va todo tan rápido que no puedo leer ninguna pregunta me muero saludos desde Paraguay desde Bolivia que me muero que belleza Juan me muero lo único que van a decir es estamos no se puede claro y espera 45 segundos no ah es una forma de parar la ventana esa no y pero y no y pero que si lo te quedas como muy atrás ahí lo trabajas ah cliqueo lo vas bajando y si no te va a poder quiero llorar saludos desde Bolivia desde Paraguay tengo 13 años los amo y ahí se me tragó a mí pero nos empezó a ver ¿cuándo? el único el único el mi yo de cuatro años está llorando ay no sé que toco acá como no puedo subir o bajar no entiendo qué hacer acá menos mal que no manejábamos tecnología en esa época no imagínate vas para arriba imagínate pero estás clique con los dos dedos ¿qué haces? ah con dos dedos claro usted subió algo al Instagram ¿vos te manejas bastante con el Instagram? no soy medio vago honestamente pero es una cuestión generacional creo que me gusta subo alguna cosita subís alguna cosita yo te vi pero ves ahí de repente como que se me traba es que llegaste al final cuando llegaste al final empiezas a bajar solo ah ahí está ahí está perfecto perfecto para abajo o para arriba es de ese Delfi ah es de Delfi se la voy a romper es de mi prima Delfi Úrsula los amo ya se le va a pasar ¿se viene alguna novela con ustedes? ¿vos estás por hacer alguna serie alguna ficción? no aún ¿película? no o sea que no estamos no vamos a protagonizar algo juntos en breve no eso nos preguntan mucho no en breve pero agárrense agárrense bueno hace poco hablamos un poco de hacer algún proyecto por eso por eso agárrense no vamos a parar dicen claro recreen una escena pues dicen no dentro del juego teníamos la posibilidad de recrear una escena creo que no nos acordamos de nada de ninguna no de nada de nada de nada de hecho no se acordaba cuando había sido el primer beso Claudicienta no o sea él se lo acordaba esto es un tema de debate entre los fans porque yo dije que había sido en otro video nuestro primer beso había sido bajo la lluvia vos dijiste que nuestro primer beso había sido bajo la lluvia o sea que teníamos la sensación de que había sido los dos ese mismo beso pero parece que no a ver la gente que responde si el beso fue bajo la lluvia porque yo dije que fue en el árbol bueno evidentemente no es lo mío porque cada vez que lo toco lo trabo pero ves a ver si dicen el beso el primer beso de Flor y Fede fue bajo la lluvia ya que lindo que está Juan mentira son las cremas hidratantes ¿cómo te cuidás Juan? ¿vos te cuidás de alguna manera? si me pongo mucho crepino a la noche ¿usas cremas? si muy bien que lo digas porque todos dicen no no si porque una maquilladora una vuelta me dijo che te tenés que la cara a la noche y ponete algo para el sol sobre todo si y que te pones quiero los productos de belleza de Juan Gitar una cosa para el sol de Edina ah si muy bien pero por ejemplo las patas de gallo no no tenés tantas patas de gallo no y acá arriba a la frente mirá yo como se me suena tengo de que soy chiquito claro claro esas son las abogadas y es mi chichón ese es un chichón es un chichón de cuando se me cayó una mesa y era chiquito y te quedó para siempre y me quedó y depende como me pegue la luz se nota si si yo lo re veo no hace falta que busque la luz yo te lo veo perfecto depende como me pegue la luz no bueno pero están diciendo un montón de cosas porque no llega mis mensajes que pasa canten algo juntos me muero fue abajo del árbol espérate espérate no fue en el árbol pero estabas con el traje de Grima te acordás que estabas vos yo o vos yo hace Grima que flexible vos no te acordás que hacía hace Grima si me acuerdo que hacía Grima si porque además me gustaba la Grima y había hecho alguna vez a ver si necesito que hagan recreando escenas no fue bajo la lluvia el primer beso ves yo pensaba que era ahí con la bicicleta y la lluvia no el cloro estaba con el traje de Grima y salió al patio donde ay no puedo frenar esto salió al patio donde estaba el árbol y Fede salió atrás de ella y ahí fue donde se dieron el primer beso ves el primer beso fue cuando Marala lo vio desde el segundo piso y le dio la luz no fue bajo la lluvia sí el primer beso en la fiesta de disfraces me llamo Ivonne los amo de Italia la cara Italia Italia con el traje de Grima y de Italia el primer beso fue en la fiesta de disfraces bueno viste que habíamos hablado de la fiesta de disfraces con la lluvia fue con el conde el conde que fue tu sucesor mi sucesor que difícil estar en los zapatos de la nobleza porque pos vos digamos no sé cómo se dice esa oración pos vos sería después de vos pos príncipe pos príncipe pos freezer claro había que había que meterse ahí en ese es que es un título nobiliario importante claro pero bueno por eso vino conde claro 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 no te olvides que soy tu fan pero ay no 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 es que esto es imposible de leer no sé no 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 es que no querramos leer es que va todo tan rápido que los dos estaban claro no no esto es imposible bueno pregúntenos lo que le quieran preguntar porque lo tenemos acá en esta única oportunidad después se va del país es verdad que te estás yendo del país me estoy yendo sí me estoy yendo a Groenlandia a vivir ah sí sí puse una compañía de Oseos ay no es poilés no es poilés vos vivís por zona norte también sí y vos me dijiste que me habías visto en bicicleta con Fede pero yo no estaba en bicicleta no pero era tu doble de riesgo ah y Fede también o sea dos personas parecidas a nosotros y vos también estabas en bicicleta no yo estaba en moto ah pero por favor dos ruedas dos ruedas así me huele y dónde vos dónde por qué zona estás en Vicente López ah está bien pero siempre fuiste a Vicente López no me crié en Florida después viví en Vicente López después me fui a vivir a Capital y después me fui a a Casunzo Bécar ah todo por allá todo por llenarte y me iba a devolver a Capital y me quedé anclado no 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 yo perdón no tengo nada con los que viven en Capital yo no no hay que vivir en Capital no hay que vivir no bueno acá tenemos uno que se acaba de ir a vivir a San Antonio y vos en cualquier momento te vas a ir estoy en un plan yo te digo veniste a vivir a San Isidro sí Pilar estoy fijando sí medio lejos pero no pero lejos de qué no es lejos no 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 hay lugares en Capital que también son de Villa Urquinsa Colán no es muy lejos ay acá preguntan mucho Juan bueno esta pregunta no te la quiero hacer lo que acá preguntan mucho Juan espérate a ver yo creo que el comentario más recurrente va a ser ¿te das cuenta cómo achinan los ojos paralelos? no a mí lo que más me llama la atención es que vos recordás mucho mucho tiempo con los ojos muy cerrados es como que revivenciar hasta el momento lo traigo si se estaba en Córdoba y callado y me estaba tomando un como que ¿no? vos lo volvés a mirar necesito cerrar los ojos para recordar bueno dice ¿por qué te fuiste del programa y me dejaste tirada? me dicen están indignados con vos no lo va a responder en la entrevista no es mentiroso no sabemos no sabemos va a estar la entrevista no pero aparte no me dejó tirada chicos por favor ¿cómo es eso? ¿vieron Claricieta? después me casé tuve tres hijos disculpame no te quiero lastimar yo después tuve tres niños preciso sin vos te fuiste te fuiste y pasaron cosas para la tercera temporada es con los tres tíos claro la tercera temporada es con los chicos grandes en un momento se fantaseaba en un momento se hablaba un poco mamá claro yo ya soy una señora mayor no puedo poner los rulos de esa manera no y seguís cantando vos un enorme dragón nos preguntan ¿cuál fue tu era tu canción preferida del programa? no importa que no la cantaras vos ¿había alguna que decías esta me gusta? había una ¿verdad? ¿verdad nombra una de chiquitita? no, no no no, pero era una de la segunda temporada ¿ah? ¿de la que vos no llamas? sí había una de ahí que me encantaba ¿cuál? ¿flores amarillas? no no, 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 no era otra era otra ¿cuál? ustedes ya habían hecho la segunda temporada y cuando salimos de gira la cantaban pero no me puedo acordar cuál era lo que pasa es que yo ya tenía la cabeza limada con las primeras canciones claro ya no te entraba ninguna más no, y además aprovecho de mandarle un beso a una vecinita hermosa que yo tenía en ese momento seis años Mechi si estás mirando esto Mechi estaba todo el día escuchando las canciones de Provincial claro, claro y el departamento de al lado era cuando yo venía de grabar era todo el día Mechi escuchando Mechi pobre Mechi ay, te limó la cabeza sí, sí, sí cada tanto nos escribimos una dulzura y este claro, ya no querías armar nada me mandaba dibujitos por bajo la puerta pero Mechi estaba todo el día escuchando las canciones y limó la cabeza sí, yo algo que hago mucho cuando me dicen mis hijos te miraban no te fuimos yo fui al medio del teatro te compré les pido disculpas yo a todos los padres les pido disculpas lo primero que hago te pido mil disculpas yo digo ya se les va a pasar sí, sí, sí porque yo creo que yo después viví eso del fanatismo por alguna cosita del hijo propio del mío que estaba con Star Wars y fuimos a los estrenos y todas las cosas que yo antes odiaba y decía ay, qué era como ahora ya se le terminó porque ya está más grande pero en un momento era nos invitaron al estreno y yo decía no, era un estreno lleno de gente y claro estaba Chewbacca claro en vez de estar los stromtroopers nunca se conocen cómo se llaman los smart troopers stromtroopers bueno de verdad ver todas esas cosas que te playean imagínate los tiritos yo playeaba con los muñequitos con los cuadros de los plastiquitos no me hables de una infancia en blanco y negro el olor de plástico de los muñequitos me acuerdo de lo que era abrir un muñequito nuevo de la guerra de la galaxia no no vos te comprabas el muñequito de la guerra de la galaxia y venía a comer un cartón con un con un con una vista y lo abrías y tenía olor a nuevo ese muñequito un olor a plástico dulce era una cosa sí para los peros para vos que mirabas claro que luces ay luces caibos pero no sé yo me volvía loco imagínate si hubiera visto al claro imagínate si tu vecino no no claro el chihuacca sí chihuacca que hablaba un idioma raro chihuacca sí parecía Manu es una gran presentación es una gran presentación claro vos aquí mirabas qué horror mi vida está hermoso y se lo piensan invitar a chihuacca tan reloj y empezar están todos mamados para quién era tu ídolo así cuando vos eras chicos sí eran los sí Harrison Ford Indiana Jones Han Solo sí y las viste ahora de grande te iba a decir como las veo todas las noches no todas las que fuéramos saliendo después sí pero no me gustó ninguna ¿en serio? no ninguna ni una sola ¿no? yo soy fan ¿sabés de quién? y que me encanta este actor que hace de ah no McGregor no ¿quién? el que hizo Historia de un Matrimonio ah no Driver es mi actor preferido bueno pero lo que hace de un driver sí es verdad está súper intenso pero me encanta me encantó aparte después de ver Historia de un Matrimonio sí me parece ¿te gustó? vamos a decir no te gustó sí no 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 me gusta más Scarlett que Adam bueno que vivo no pero yo lo estaba hablando de ver los dos me parecen espectaculares ¿cómo fue para a ver espérate vamos a leer un poco esto porque estamos boludeando nosotros la gente está ahí se va sumando hay mil trescientas cuarenta cincuenta personas prendida en tu mirada bueno cantan partes de las canciones preferís perder todo tu dinero ahí está me está pareciendo esto o aquello preferís perder todo tu dinero por el que trabajaste o perder a toda tu familia ay pero chicos ¿qué pregunta es esa? perder a toda mi familia pero pero no pero no no hay ni que pensarlo chicos la familia va bien ¿dónde fue laberinto? ¿dónde puedo verlo? así escucho todos los días sus canciones y me ponen de buen humor ¿cuál fue la escena más vergonzosa de Floricienta? la nuestra más vergonzosa eh vergonzosa no sé no no nos daba nada vergüenza no tenía ya la habíamos perdido hace el momento la vergüenza había quedado no yo no creo soy Carolina de Córdoba Capital nos amo mucho Fede diciendo perder a toda mi familia es todo y invitando a Chewbacca no invitando a Chewbacca a ver qué ponen de tu invitación de Chewbacca ¿cómo no avisan que van a hacer esto? no que no sabíamos no hay que avisar están ahí juntos caímos así ¿cómo te fue la entrevista? ¿cómo te fue la entrevista con Fermoure? ¿vos hiciste una entrevista con Fermoure? no sé ni quién es Fermoure perdón perdón Fermoure si hice una entrevista y no me pregunté sí yo también perdón no sé si es para mí o para vos estas cosas te hacen es como cuando dicen hola ¿te acuerdas? sí no acá dicen mira te dicen recuerdas tu viaje a Israel con el elenco de Floricienta si recuerdas palabras en hebreo Ken Hatsamega Hatsameach Hatsameach Shalosh Ken Lo ¿qué es Ken Lo? Ken era Lo Ken Si Ken Si Lo No y Shalosh es Tres ¿Qué? Es Si y Shalosh es Tres Kiyo Hatsameach dije creo que Felices Pascuas Gal Gadot si hay alguien en Israel que me pueda que nos diga Gal Gadot se lo voy a agradecer ¿es un medicamento? sí para mí es un medicamento canten y la vida y la vida no Juan no se le acuerda directamente a la vida directamente la tenía negada Ken Ken a ver no 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 a ver si llegamos hasta abajo es que es como que ahí está es que es difícil esto chicos no se crean Juan te acordás más cosas de Flory que Flor no más o menos yo me acordé mejor que vos bastante mejor que vos no 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 vos mandame un beso te lo pido por favor Carla Castillo Carla Castillo este beso es para vos ahora van a empezar a pedir todos besos de Juan es un arma de doble filo esto fue idea de Juan fue idea tuya Juan este vivo se lo tienen que agradecer a Juan este vivo talibán ¿y esto después queda? queda ah buenísimo ok querés hacer alguna gracia algo que a mí me gustaría hacer una gracia ¿sabés imitar delfines? Juan hicimos un desafío que van a ver próximamente en el canal muy difícil no el delfín ¿qué estás queriendo hacer? un motor que no arranca es un 147 es un señor con Epoch ¿qué estás ahí haciendo? no yo no sé ¿y cuándo sale eso? lo que hicimos hoy ¿cuándo va a salir? depende de la editora la editora es de ella primero bueno es de ella es todo por gozo del cronológico primero tenemos otro invitado tenemos que y si ponemos tipo un punto de cuando llegamos a tantos no es una extorsión yo quiero decir llegamos al millón y ponemos la y lo ponemos en la entrevista ahí está no pero falta un montón no podemos coparnos tanto nosotros estamos en 305 mil 305 no nos faltan antes bueno ¿verdad un millón? no más optimista que yo bueno ponel cuando vas cuando estén en medio en 500 mil en 500 mil no 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 30 30 30 30 30 mil pobrecito no se animaban a tirar más 30 30 30 suscríbanse suscríbanse ya 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 el canal esto que que ahí por ejemplo dicen eso que es plata 100 pesos estamos ganando algo no entiendo no pero no lo toquen no entiendo no perdamos los 100 pesos tal vez te mandó un mensaje claro te mandó un mensaje te pagas para crear para que te resalte el mensaje estamos viendo todos los mensajes no 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 paguen no paguen nada que estamos viendo todos los mensajes no queremos ganar plantas los listos chicos es una función nueva de youtube tal vez igual lo que hizo fue dejarte el mensaje ahí tal vez no pero si yo estoy leyendo no hay ninguno fosforescente ni ninguno nada o sea me imagino que si te cobran 100 pesos te lo tienen que destacar o no nosotros les debemos siempre no van a cobrar hola juan no vas cachado la puta madre me pueden saludar por favor hello cuál fue la mejor experiencia en teatro haciendo floricienta a vos te pasó alguna vez que si te enganchó un zapato te caíste te olvidaste la letra te quedó un micrófono sin sonido alguna situación así no no ningún estrés te pasó no 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 me acuerdo que hacía mucho frío atrás te acuerdas que había una fuente si que hacíamos en vacaciones de invierno me acuerdo que el agua que tiraban ahí atrás yo tenía una blusita este color bordeaux medio fantástica ay si medio desaten medio desatencito así con un pollito y me cagaba el frío con el agua que había ah pero te mojabas no hacía un frío importante si hacía frío porque había mucho hielo seco ah era eso era hielo seco ay pobre nunca entendía porque estaba congelada la fuente pero aparte ¿por qué la fuente te va a congelar si no te daba el agua claro el hielo seco el hielo seco te da frío te daba frío y además por eso nos patinábamos tanto porque el hielo seco te generaba como en el piso una cosa yo me recontré yo me di un palo dos veces pero uno me caí con el vestido ese de las flores azules ahí una vez desaparecí ¿se acuerdan que el otro día lo hablábamos o no a mí que lo mostramos me fui al piso eso era como el momento border de que todo estaba patinoso pero era por eso ahí está ¿ves? no no espérate hay maguita no y alguien pagó 5 pen 5 pen que están cobrando vamos 5 libros 5 centavos ah no 5 pen no pero 2 dólares no queremos que paguen no queremos que paguen no lo digan no lo vamos a leer si pagan no lo leemos igual no pagan igual ahí pobrecita para quien haya pagado es un sol ¿cómo fue cuando hicieron la dueña? ah está bien ¿cómo fue cuando hicieron la dueña? hicimos de padre hicimos de vos eras mi padre yo era tu hija vos tenías dos colitas si tal cual bien fue muy cortito en realidad era una sola escena en una plaza si justo hablábamos de eso de que cómo llegamos a hacer eso vos porque era un amigo tuyo a ser tu padre vos porque era un amigo tuyo el que te llamó y como te convenció ¿qué te dijo? que nos iban a hacer un efecto como para que yo pueda ser tu hija no quedamos nunca como que yo pueda ser tu hija no sé qué sé yo no sé cómo fue ¿qué te dijo? no entiendo queremos hablar ya con Diego Palacio sí me convenció me convenció y tengo el sí fácil no fue divertido pero fue cortito sí vos estabas muerto o no también yo estaba claro yo me mataba en un accidente de avión y esto que era un flashback esto era un flashback ah claro y charlábamos sí sí era rara la escena era más por el morbo de volvernos a ver juntos me parece esa situación y volver a matarme claro y que te hubieras muerto ya ay sí qué horror me mandan un solo tengo casi 30 años y fueron lo más ¿dónde está? se me pasó a ver si vos lo encontrás no no yo veo a vos no tengo 30 años y 15 años escuchando constantemente las canciones no me aburro porque tienen buena vibra jajaja si pagan no lo leemos no bueno es que esto es todo nuevo no entendemos nada o sea yo disculpen disculpen no no somos muchas banderas de Italia muchas banderas de Italia parece ¿cómo nunca fuimos a Italia? ¿cómo no fuimos a Italia? yo nunca fuimos a Italia ¿más per qué? ¿per qué? ¿se acuerdan de algo particular del tour en Ecuador? no me acuerdo de una tormenta tropical pero eso no fue en Ecuador el primer show de la gira ¿pero fue en Ecuador? no fue en Guatemala en Guatemala fue en El Salvador dice que fue Camilo ¿la tormenta? ah no sí fue en el segundo show en El Salvador ¿En El Salvador? pero te tormenta tormenta que ¿vos estabas? sí porque vos venías algunos y otros no es verdad sí ¿por qué venías algunos y otros? porque estaba haciendo una tira que se llamaba hombre de oro había me daban algunas fechas no perdón no estaba haciendo un unitario sí medio ¿cómo llamaban? medio sexópatas no no ese fue no mira está bueno no historias de sexo de gente común sí ese se hizo antes de Floricienta y salió después lo que pasa es que eso estaba guardado y salió al mismo tiempo al mismo tiempo salió claro historias de sexo de gente común salió al mismo tiempo que sale Floricienta y después empieza a salir historias de sexo de gente común y alguien se puso nervioso y dije pero no hice una pero además es una ficción claro no no lo que pasa que eran como dos imágenes distintas pero bueno ¿cuántos actores hay que hacen cosas al mismo tiempo? no naturalmente bueno pero aparte esto no era al mismo tiempo no no pero además era gente grande podía ver eso a la noche sí claro pero era otro canal también ah claro y entonces salían y ahí pero el programa siguió saliendo eran ocho capítulos nada más después se hizo una segunda temporada y después hiciste otra cosa se llamaba Limiter por eso viajaba a veces sí y a veces no y por eso a veces estabas y por eso a veces estaba y a veces no y después fue donde sí estuvimos todo el mes fue en México ahí sí que fue todo un mes sí que hoy justo revivimos eso con Willy la gira del corporamos ahí la gira de México y vos tenías un librito también sí un librito que nos daba Nieto con todo lo que teníamos que hacer o no hacer por ejemplo nos decía cuando estábamos llegando a México nos decía México bueno como no están acostumbrados a comer picante tratan de no comer picante los primeros días tratan de no tomar agua de la canilla o por ejemplo nos decía que yo me agarré la maldición me agarré tiene un nombre le dicen la maldición de Malinche la ameditis ¿qué es eso? es que estuve descompuesto venja también estaba ah entonces fue la que te agarró vos sí todos ameditis pero no te agarrás ameditis vos te agarrás una inflexión por plomo ameditis ameditis no era una inflexión por plomo no no se llama la maldición de Malinche avocen ay qué título espectacular corríjanme desde México si estoy diciendo una gansada gansada decimos nosotros acá lo que es una tontería claro si no recuerdo mal era un cacique que le clava una maldición a los a los españoles a los conquistadores pero la maldición ¿qué te hacía ir al baño? la maldición no se creía que los que los maldijo y que entonces había creo que el agua tenía una maldición y entonces los contaminaba vos te lo agarraste ¿y cuál era el remedio? no pero que ¿con postura? claro yo se daba un agua con yo no quería llegar yo hasta que no me decís el título de la enfermedad y los síntomas yo quería saber los síntomas de juego hermosos los síntomas no ¿sabés que todos en algún momento de la vida hemos tenido descomposturas no sé si las palabras descomposturas yo nunca sé con esta palabra me pasa esto como que hay palabras como que no sabés si son como que si hay una manera fina de decirlas colitis pero por ejemplo vos podés decir estaba muy muy descompuesta todos sabemos de que estamos hablando actualmente pero bueno es una manera un poquito más sutil pero igual la maldición la maldición de Chachi la maldición de Malinche de Malinche es un poquito más a ver si entienden así que Juan en México estuvo días enteros dentro del baño abrazado todo lo que no quiso contar ¿cómo la pasaste en México? estuve con no me dieron nada no me dieron nada no me dieron arroz y alguna pastilla de carbón para frenar para frenar la cosa para frenar la cosa para frenar la cosa es peor que decir la cuestión les mando todo mi amor mándenme besos abrazos todo esto no se puede todos los días mi gran sueño hecho realidad ay chicos pasa que Juan decía queremos cerrar no digas tu frase ya le dijiste no no digas tu frase la vamos a dejar para no spoilemos todo 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 para el programa ay que cuando va a salir ahora se nos va a prender fuego todo nos van a apurar sabes que aunque pasaste bien en Floricienta cuál es tu proyecto favorito ahí se me van no sé si estoy leyendo las mismas preguntas de una persona o todas mezcladas no te quiero mentir es verdad que Florencia fue la mejor compañera del mundo inventaba preguntas una excelente compañera sí me reía mucho la pasamos bien éramos buenos con vos siempre muy caballero muy respetuoso siempre yo era como un señor como un señor más grande sí pero no pero digo eras como no parecías de esa edad ¿entendés? como que eras súper caballero respetuoso como con los tiempos ¿viste? era muy organizado no era un delay era porque en general yo estaba muy acelerada con Esteban salíamos mucho a la noche de joda maldición en Montellú y llegábamos bastante claro estaban con resaca en realidad lo que yo notaba lo que yo lo que yo vivía como mirá que caballero qué respetuoso qué los tiempos era mucho más fácil escucharte y contestarte tarde mirá que pausado este pibe claro claro no no resulta que estaba todo el tiempo borrachísimo no era cortesía no 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 pero sí la verdad que sí no podemos decir otra cosa ahí contestaban la maldición de Montezuma pero me llegué a leer se me fue muy rápido yo me inventé Maninche Maninche porque es más lindo el título ahora te digo que lo elegiste bien a ver son mi infancia no te sentís viejo cuando un turista viaja a México los amo mucho saludos Ecuador a Daniela tengo 25 años 10 gozando sus canciones y sus novelas sabes hablar guatemalteco venezolano yo me acuerdo es hablando todo lo mismo caribeño es que yo siento que este me sale bien pero no sé de qué país es un capítulo donde vos y Isabel hablaban una especie de neutro pero era muy 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 exagerado era muy exagerado y esto me acuerdo de una de y una tuya vestida de geisha sí esa me acuerdo pero esa no la pudimos grabar esa no la pudimos grabar eso también hay millones de bloopers siempre era entrar y era una nueva la térmica la térmica hostia que no frena y no y era imposible imposible es que no porque cada vez yo salía y volvía y tiraba una nueva para que fuera más divertido la entrada y vos no podías no 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 podías no reírte pero cuánto tardamos ya aparte entrábamos en esos momentos en donde sentíamos que la gente nos odiaba los técnicos te odiaba que ya todos decían dejen de reírse nos queremos ir a casa me acuerdo vos Gragel Esteban y Malala era maravillosa y Esteban Proll cuando entró me hacía reír muchísimo esteban era muy gracioso porque es como todo serio todo serio te decía cualquier papá barbaridad todo como es como besa Juan Gil Navarro muy bien besa Juan Gil ni me acuerdo ni me acuerdo Juan como besa como besa como ves como ves de ver no como besa pero que no no vimos tantos besos no todos besos no era no era un amor muy casto claro creo que se dieron dos besos en toda la temporada si uno fue ahí bajo de la lluvia y otro bajo del árbol nos marcaron tanto la infancia que dentro de poco vamos a hacer un show en homenaje a Floricienta Elisa Vázquez nos lo mandan nos lo mandan por favor no puedo adelantar el directo cualquier cosa quiero leer preguntas no sé quién está más lindo si Esteban o Juan pero si Esteban no está acá loco no soy Esteban no soy Esteban ¿te sabés que sos Esteban? Esteban tiene como 20 años más es que no está bien iluminado Esteban ponete bien en la luz que la gente se va a dar cuenta que no sos Esteban no soy Esteban Esteban es un gran amigo Flor ¿ya te comunicaste con Dani Ojo? me preguntan ¿estábamos en eso? hoy mando una colaboración a lo mejor qué bello lo voy a escuchar después preparamos una sorpresa re linda ¿nos habrá quedado bien? ¿salió bien ustedes que lo vieron de afuera? sí espectacular ¿sí? sí ¿vos cómo lo sentiste? muy bien muy bien sobre todo la pronunciation very good very good la pronunciation y vos Willy ¿cómo lo viste? bien él siempre hace un gesto como que nos deja contentos pero no se compromete tanto es para que tu seña de inglés te diga very good floppy very good floppy ¿estás ya defendiendo inglés? no, no pero otro día estábamos revisando unas cajas y encontré una caja mía de recuerdos que estaban todos mezclados y mis boletines de segundo grado tercer grado y boletines de segundo grado pero segundo grado que tenés siete años o sea sos una persona que se está desarrollando necesitas construcciones positivas en tu vida o no era tipo inglés fair 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 todo era fair escrito así después era escrito se destaca había un espacio que decía se destaca y espacio vacío nada el boletín un horror se destaca nada y después otro que era tipo como viste que tenías como un textito que te escribían en cada trimestre entonces era floppy you can do it better please try harder no sé eso es lo que me encanta mucho más I expect mucho más al próximo siguiente floppy no no al trimestre siguiente de segundo grado todo floppy please you can no sé qué qué sé yo al siguiente florencia felices vacaciones florencia es español es español ya no el tercer grado lo mismo el tercer grado lo mismo todo como muy mal después era tipo pronunciation fair comprehension fair no no porque era una estructura educativa que era hoy ya no no existe hoy me mandan ese boletín de un hijo mío los cambian de colegio porque no existe más que te hagan una devolución tan cruel ahora es tipo es esperable no es esperable como que tienen son más light me parece las cosas no un espacio para se destaca en que te lo dejen vacío poneme es simpaticona claro es buena compañera no sé algo no y se destaca porque ni siquiera es observación se destaca en nada es un error no 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 sé qué diría después bueno volvería a ser un gran rex de florecienta vos volverías a ser un gran rex de florecienta yo volvería a ser un gran rex como de otra cosa solo si volvés a bailar yo sí solo si te ofrecen un papel bailado sí solo si solo si solo si puedo bailar a ver me alegraban todas las tardes cuando era chiquita los adoro espero la por ejemplo la profe guacha de florecienta Juan como el vino pasan los años y está mejor jajajajajaja bueno depende del corcho ¿qué más dicen? bueno bueno vamos a quedar toda la tarde escuchándolas vuelvan a hacer una ficción juntos se los ruego yo voy a ser de tu nieta la próxima yo voy a ser de mi tatarabuelo de mi tatarabuelo los amo desde Italia gracias ¿cuál es? bueno casi siguen hablando un vivo con Benja y con Nico en todos bueno, en la entrevista vamos a tener una presencia bueno, no, en realidad es una presencia así, que habló mínimamente Esteban no, no, no pensé que aparte, pensé que era una sorpresa ay, no, no, te ilusioné ahora te hacemos una sorpresa una mini sorpresita bueno, ay, qué calor que tengo chicos, ¿no están respirando ustedes? sí, estamos todos con mucho calor bueno, ¿quieren que cerremos? ¿querés que cerremos con algo o no? un closing ¿referís que no? está chivando ravioles chivando ravioles se puede alejar y lo cantamos de lejos un pedacito de ¿de qué? ¿cuál es? ¿de mi jornita? es que no me acuerdo la letra yo no me acuerdo ¿y la cícera? no me acuerdo yo tampoco estás tirando temas no, no, es que lo tomo me ¿qué? no, el 1, 2, 3 peor lo hacemos bailar a Juan no, no me muelo, me muelo no, no, no yo creo que está bueno que que esperen para escucharlos cantar que nos vean entonces en el sí, está bueno que sepan que hay una canción hay una canción que es una canción que se nos ocurre a Juan que cantemos para cerrar un poco nuestro encuentro y la vamos a compartir cuando se vamos a ver totalmente así que estén ahí atentas esperando dejen todos sus comentarios mándennos amor tenemos que llegar Juan si llegamos al millón de suscriptores Juan va a hacer una performance en Borseguíes ¿una qué? en Borseguíes en Borseguíes con la maldición de Malinches con la maldición de Malinches bueno gracias por estar ahí del otro lado hay más de 2.100 personas mirándonos en este momento les agradecemos nos mandamos un beso grande y bueno quédense ahí próximamente en el canal van a dar más sorpresas más sorpresas más sorpresas hasta la próxima hasta la próxima chao bueno con la izquierda con la izquierda